La labor de la fiscalización es de supervisar y vigilar el proceso constructivo como tal. La primera etapa del proceso es justamente el desagüe de la laguna de maduración. Este desagüe empieza desde cuando se notifica al ingeniero contratista el día 23 de diciembre. Mediante correo electrónico le notifican que ya tiene el anticipo disponible, entonces el contratista procede únicamente a la apertura de las válvulas para empezar a bajar el nivel de las lagunas de maduración. ¿Usted ha estado presente en todo este proceso, Francisco? Inicialmente no, porque no me notificaban todavía a mí el inicio del anticipo que era entregado hacia mí. Entonces yo empecé más o menos desde el día lunes, 27 sería. ¿27 de diciembre? Sí, pero se aperturaron las válvulas, me notificó el contratista, que empezaron desde el 23. ¿Usted le consta esa situación? Sí, porque hubo una disminución en el nivel del espejo de agua de la laguna. ¿Qué manifiestan? Que el trabajo empezó luego, el jueves anterior, y se lo hizo en muy pocos días. Claro, es que era muy difícil que ellos vean todo el trabajo porque únicamente se realizaba la apertura de las compuertas, no es que estaban con maquinaria ni con obreros trabajando todo el tiempo, entonces era muy difícil determinar el inicio del drenaje de la laguna. Si usted empezó desde el 27, desde el 23, que empezó, entonces no tiene un registro de cómo fueron devueltas las aguas directamente al río, o sí, Francisco. Sí, el registro fotográfico. ¿Que si estuvieron con los exámenes pertinentes como para comprobar que esta agua no va a causar ninguna afección ambiental ni al humano? Claro, es que el agua que se estaba descargando es un agua que ya cumplió su proceso de tratamiento, entonces ya tiene las características ambientales para descargar directamente al río. Nosotros estamos cumpliendo, hay un plan de cierre ambiental que está elaborado por el diseñador del proyecto, aprobado en el municipio y en la prefectura, y estamos dando cumplimiento al plan de cierre, cómo debe cerrarse, empezar el cierre de la planta de tratamiento. ¿Los trabajos se han realizado en la noche, Francisco? No, hemos realizado trabajos en la mañana también, en la mañana. ¿Momentos que se han realizado en la noche? No, 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 pero bueno, en estas últimas semanas sí hemos estado trabajando hasta horario de nocturno. ¿Usted lleva un registro de todas las actividades? Desde que inicie yo llevo registro diario de todas las actividades que se han ejecutado. ¿Quién nos puede facilitar a nosotros como medio? ¿Puedo facilitarle el registro fotográfico? A ver, dentro del estudio está primeramente un diagnóstico que se hizo a la planta de tratamiento existente ahora, con las lagunas de oxigenación, y también se elaboró una nueva alternativa. Se hizo un estudio de alternativas para proponer un mejor sistema para toda la comunidad. También se consideró bastante la parte ambiental, obviamente dentro de mi equipo era multidisciplinario, había ingeniero ambiental, ingeniero economista, y todo eso para ingeniero, bueno, arquitectos también, para la parte de diseños y todo eso para tratar de sacar un producto muy bueno. Se manifestaba que para el cierre de este tipo de lagunas se requería mucho tiempo y también un tratamiento muy específico para evitar el impacto ambiental y evitar la contaminación de los ríos. Pero según lo que vemos ha sido muy sencillo. No, es que, a ver, lo que pasa es que, por ejemplo, la laguna de maduración ya es un agua tratada. De hecho, inclusive se hizo análisis de agua, tanto de diferentes puntos. Se hizo del río de Girón, aguas arriba, antes para saber cómo estaba en condiciones físico-químicas el río en sí. De ahí se hizo también de lo que es la descarga de la primera laguna, y también se hizo un análisis de la descarga de lo que se bota al río. Dentro de todo eso, también se vio que todavía las lagunas cumplían con lo que dicta el Tulas, que es el ente, digamos así, para lo que es descarga de agua dulce. Entonces cumplía, de hecho, entonces por eso la descarga para allá no era tanto una contaminación al río, porque ya era una agua tratada que inclusive nos permitía descargar. Ingeniera, esta agua tenía un olor putrefacto, la laguna que hoy está desfogada. Obviamente, o sea, es una planta de tratamiento, no va a oler a flores, es normal eso. Puede ser, usted dice, es de la laguna de abajo, pero lo que yo sí le podría decir es más de la laguna de arriba, de la llegada, porque es donde se desedimenta la mayor cantidad de sólidos que llega. Pero así con ese olor que no es a flores, como usted dice, ¿era factible enviarle al río? Es muy normal una planta de tratamiento. Pero ¿era factible enviarle al río? De acuerdo a los análisis físico-químicos, que inclusive están de respaldo en los estudios que fueron entregados, cumplían con parámetros para su descarga. Bueno, ahí ya es como que, y ahí, o sea, se hizo la descarga, lo que tengo conocimiento que se hizo la descarga, pero también tengo conocimiento que se hizo paulatinamente, no de golpe. Se hizo con todas las medidas. No creo que eso haya afectado.